Aleluya, alábale, alábale al Creador, Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Pito Santo, gracias Señor por tu amor, tu misericordia, Aleluya, gloria al Señor, Amén. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz del Señor Jesús, Amén. Amén, oyentes, la verdad que estamos aquí en Chosique del Norte, donde se encuentra la Iglesia Pendejo, está la cosecha de la sede nacional, y está súper, súper colmado, oyentes, aproximadamente unas 6 mil personas el día de hoy, domingo 7 de julio del 2024, Amén. Hoy la cena del Señor van a pasar aproximadamente más de 4 mil miembros en este lugar, aparte de los que van a pasar en los anexos aquí en Lambayeque, Amén. ¿Quién vive? ¡Vivo! Hay como 12 anexos que van a pasar la cena del Señor Jesucristo. Ahora Señor, aparte que participamos nosotros en Lambayeque nada más, las iglesias pueden degustar la cosecha, en otros lugares tienen su fecha de pasar la cena, Amén. Por ejemplo, el domingo pasado tomamos en Chota regresando la cena, también una multitud tremenda. Y gracias a Dios por eso, Amén. Dios es el que hace la obra, Él es el que trae las almas. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a Marca también, el sábado, también una multitud, y milagros y sanidades acompañaron la predicación de la palabra de Dios, la cena del Señor, después se oró por los enfermos y muchísimos enfermos, sanos y curados para la gloria de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Aleluya. Vamos a ver un momentito, levanta su mano para Dios, si a tus ojos, vamos a orar por los ayunos que estamos haciendo. Gloria al Señor. Levanta tu mano, si a tus ojos, comienza a decir, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre nuestro, Padre celestial, Dios todopoderoso, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios, no sabemos orar, Dios mío, pero tú conoces, Señor, que es lo que necesitamos, Señor, que pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Salva nuestras almas, Señor. Gloria a Dios, oro por nuestras familias. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oro por toda la congregación de la iglesia, pentecostal a cosecha. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, aquí estamos reunidos el día de hoy, Señor, domingo 7 de julio de 2024. Y estamos en el mes de ayuno, Señor. Ayúdanos, Señor, prosperanos en estos ayunos, Señor. Danos la victoria, danos la victoria, Señor. El enemigo trabaja, pero tú eres poderoso, Señor, para reprenderlo. Tú eres poderoso para sacarnos la victoria. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Acto todo espíritu y demonio, toda hueste satánica. La acto en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Libertad de las almas, Señor, libertad de las almas, libertad, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Confirma la bendición, Señor. la bendición para todos mi dios en el nombre de jesús gloria de olor en el olor adiós hay poder en el nombre de jesús arrependo demonios al espíritu y mundo salga demonio demonio que tientas a los hermanos de hecho fuera sal demonio en el nombre de jesús gloria de olor en olor adiós salga toda tentación maligna salga en el nombre de su gloria de los actos demonios actos demonios hasta los hermanos en el nombre de jesús te atamos demonios te atamos en el nombre de jesús tenemos que arrepender porque hay demonios que no quiere que ayunemos hay demonios que te impiden de una u de otra manera gloria al señor aleluya ayer llegó una señora que se ha unido a los ayunos no es miembra dice pastor quiero decirle que hasta aquí no me voy a hacer porque va a venir mi familia y me va a ver ayunando y que tiene que ver con la familia acaso esa familia le va a salvar usted va a salvar a la familia se cumple con lo que le prometió a dios si no cumple se pierde usted y se pierde su familia también que le utilizó para que nos siga ayudando que me ven después finalmente yo pastor yo voy a seguir adelante ojalá que sea adelante amén no es miembra pero de todas maneras y en trope la vida dice cuando dios hace promesas no tardes en cumplirlo porque dios no se complace de los insensatos si no vas a cumplir no prometas que le prometió y una usted prometió ayudar cúmplalo el diablo de luchar usted luche para que dios le dé la victoria amén de repente el diablo le engañó tomó agua de fuera de hora usted no se preocupe le pide al señor misericordia y sigue usted con sus ayunos normales como un niño en la malicia amén no diga ya que que pasó voy a decirle pastor nada usted ore al señor camine con cristo jesús amén y dígale señor bueno esto me pasó pero yo voy a seguir con mis ayunos amén y al señor le agrada la verdad en lo íntimo dice amén que le diga la verdad si usted fue tentado por el enemigo se olvidó o comió de repente pero usted sigue con sus ayunos cuando se da cuenta que el diablo le engañó pide al señor perdón y sigue con sus ayunos gloria al señor ya su nombre algunos están comenzando recién los ayunos pero el diablo sigue luchando también por ahí comenzaron los ayunos hace dos días para hacer el mes de ayuno hasta pasándose los días que le faltaban y el diablo comenzaba a luchar terriblemente la tira por tierra ahora señor increíble el diablo es el diablo si aquí usted lo escucha que dice no quiero que ayunen quien es el diablo pues nosotros hoy ayunamos para dios y dios nos va a dar la victoria amén si dios es con nosotros quien contra nosotros bueno no hay especiales hoy día porque vamos a participar en la cena en la cena van a ir especiales van a haber especiales gloria al señor vamos a primeramente va a participar el coro de jóvenes hermanas después el coro de jóvenes hermanos en el pan en el vino hay una joven que quiera una especial después hay un dúo que quiera una especial después el coro de señoras en el vino para que ya más o menos vaya sabiendo sabiendo y de repente me olvido gloria al señor que me ven porque el diablo también pone olvido entonces parece la biblia dice hay que andar como sabios y no como necios redimiendo bien el tiempo porque los días son malos amén vamos a la palabra de dios en san mateo capítulo 18 versículo 1 adelante quien es el mayor aleluya vamos a hablar la palabra de dios en san mateo capítulo 18 versículo 1 adelante aleluya quien vive hoy día no le vamos a dar leche ya vamos a dar alimento sólido pablo dice que hay algunos que necesitan leche no pueden recibir alimento sólido leche quiere decir que hay que estar predicando del pecado que se aparte del pecado pero si aceptó a jesucristo cristo ya le perdonó y ya no es para que estemos más en recibiendo palabra que se aparte del pecado porque es por por naturaleza tiene que ver se apartaba gloria al señor entonces pasamos a otras cosas vamos a leer en san mateo capítulo 18 versículo 1 al 5 leemos en el nombre del padre del hijo del espíritu santo la palabra dios dice así en aquel tiempo los discípulos vinieron a jesús diciendo quien es el mayor en el cielo en el reino de los cielos y llamando jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mi me recibe amén oremos comienza así gloria 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 a dios glorioso dios y para celestial míranos con piedad con misericordia en el nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 drama tu bendición señor bendice a todos señor bendice mi dios en el nombre de jesús bendice para santo para celestial a toda la congregación también a los que vienen señor por primera vez háblale señor a través de tu palabra háblanos señor a través de tu santo espíritu aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios y reprendo todo espíritu maligno todo espíritu de perturbación salga en el nombre de jesús salga de ese cuerpo salga de ese hombre en el nombre de jesús amén todo día amén gloria a dios aleluya tomen asiento siéntense y escuchen la palabra de dios también los colaboradores colaboradores no estén caminando porque estamos hablando de la palabra de dios amén y la palabra de dios se respeta gloria al señor aleluya aquí está la palabra de dios que hay una pregunta como su título quien es el mayor amén aleluya esto preguntaron los doce apóstoles al señor jesucristo cuando esté en el cielo cual de los doce va a ser mayor usted no se preocupe de eso amén quiere ser el mayor arriba hasta siervo de todo dice el señor en otro pasaje no aquí a un demoleo no dices el que quiere ser mayor en el reino de los cielos hagas servidor de todos aleluya que me ven así como cristo se hizo servidor de todos incluso le lavó los pies a los apóstoles ese es el mayor en el cielo aleluya y así tenemos que ser nosotros mansitos humildes para el señor si te dan aquí ponle la otra aleluya acá vienen y se pelean entre hermanos se pelean donde está ponle la otra y hay hermanos también que son gravosos no hay que ser gravosos ya hay hermanos gravosos como ven que su familiar está ya convertido al evangelio ya van y le tiran el desmonte en el en en como se llama en el lindero de su terreno esos hombres iban a quejarse hoy día y se ha secado ahí la basura y ha sembrado maíz el hermano miembro y la y la que está preparando su bautizo como el miembro no hace nada por botar esa basura le ha prendido fuego y se ha quemado un poco de maíz y ahí ha venido el pleito quien vive ha venido el pleito que le ha reclamado lógico para que le ha quemado el maíz y porque deja la basura ahí pues tienes tú mismo estás dando lugar el siervo de dios no es gravoso por si acaso que me ven no es gravoso porque usted no ser gravoso ya que me ven entonces hay ese tipo de pleitos pero ahí no hay el pleito primeramente el vecino no debe de poner su basura en el lindero porque es cristiano ya conoce el evangelio y yo también soy evangelio no haga eso usted deja de ser evangélico cuando usted graba a su prójimo que vive la vida dice no hay que grabar nadie a su prójimo porque dios es el vengador dios no nos ha llamado a inundicia sino a santificación que vive por ahí una familia también que no va a pasar cena porque está pidiendo prestado a los miembros de la iglesia no se pide prestado a ningún miembro nada el gravoso por el señor aleluya porque ha pedido préstamo al gota a gota y el gota a gota los tiene amenazados ya le han cancelado pero les siguen cobrando usted nunca se meta con delincuentes ya salimos del mundo y hay que cuidar vuestra salvación andar como sabios estos mismos han pedido préstamo al gota a gota ya han pagado pero lo siguen amenazando que tienen que seguir pagando siempre se habla de eso siempre salen las noticias que esos son delincuentes para que usted aleluya gloria a Dios pide prestado a un delincuente gloria al Señor ore a Dios y clave le diga Señor necesito esto ayúdame y espere en Dios que me ve aleluya aquí en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo quien es el mayor en el reino de los cielos aleluya no eran niños en la malicia tenían malicia solamente uno que tiene malicia pregunta eso yo para que voy a preguntar con tal de que yo me salve aunque sea de portero de barrendero pero que me salve así de sencillo ya me salvo en las calles de oro y mar de cristal vida eterna con Cristo Jesús Señor nuestro ya su nombre para que voy a estar preguntando ya basta que vino Jesús murió por nosotros porque estábamos condenados y Dios mostró su amor su misericordia para nosotros que envió su unigénito hijo para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga la vida eterna Jesucristo es el que da la vida eterna gratuitamente Él murió por nuestros pecados Él se hizo pecador por nosotros y para que yo voy a estar preguntando quien es el mayor arriba de los cielos aleluya que a mí usted no pregunte eso ya dice en aquel tiempo los discípulos no era cualquier persona discípulos los doce vinieron a Jesús diciendo quien es el mayor en el reino de los cielos llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no gloria Señor os volvieres y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos gloria Señor hay que ser como un niño un niño no tiene malicia un niño no está buscando posiciones mayores el niño es niño quien vive en la antigüedad así también como ya vamos a hablar de eso ya y luego dice aleluya así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este a mi me recibe gloria Señor aleluya que a mi va vamos ahora lo que dice en primer corintios capítulo 14 versículo 20 el apóstol Pablo dice lo siguiente aleluya hermanos no ser niños en el modo de pensar sino ser niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar en la ley está escrito en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así oirán dice el Señor el Señor gloria al Señor que me ven aquí Pablo está hablando a los primeros cristianos que hay que ser niños en la malicia está hablando de los dones espirituales está hablando del don de lenguas gloria al Señor y le dice hermanos no si hay niños en el modo de pensar en el modo de pensar no hay que ser niños sino maduros pero hay algunos que hacen al revés en la manera de pensar son niños actúan como niños y en la malicia es maduro aleluya piensa mal de otro piensa mal del pastor maduro en la malicia y en la manera de actuar de predicar la palabra de Dios como un niño que no sabe nada al revés es Pablo dice hermanos no seas niños en la manera de pensar sino maduros hay que madurar hay que crecer hay que ser niños en la malicia ya su nombre habla de la ley la ley también le dicen como niños antes de la ley era la edad de la inocencia que ya vamos a leer ahora vamos a hebreos hebreos también dice algo similar acá capítulo 5 versículo 11 advertencia contra la apostasía apostasía quiere decir que un cristiano se vuelve apóstata se regresa atrás pero sigue como cristiano así como la iglesia de Dios amor es una apostasía es la apostasía fue iglesia el señor conoció a Dios conoció al Espíritu Santo sanando liberando y ahora están en apostasía engañando a la gente aleluya que me ven que se va apostasía y Dios no está con ellos milagros ya no hay pero siguen anunciando el evangelio con señales es lo que deben de hacer es venir a la casa de Dios iglesia apente que está la cosecha donde Dios está perdonando y sanando y arrepentirse pero no lo hacen no lo hacen y piensa que están mejor que nosotros que me ven aleluya si estuviera mejor que nosotros su iglesia pues con el tiempo que tiene se le da el doble de la cosecha el triple aleluya aleluya es iglesia cuando comenzamos la iglesia pendejo está la cosecha sin bancas sin púlpitos ella era una iglesia grande ya milagros pero ya milagros ya no habían porque Dios se apartó de ellos y Dios está con nosotros en la iglesia pendejo está la cosecha porque aquí le enseñamos a guardar los mandamientos aleluya quien vive entonces desde allí ya no hay milagros y no hay milagros pero sigue predicando sigue pasando grabaciones que tiene y engañando a la gente y muchos se van a perder por causa de ellos y Dios le va a demandar todas esas almas que fueron engañadas por eso en Mateo 7 21 dice no todo el que me dice señor señor entrará en los cielos sino todo el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos en aquel día muchos me dirán señor en tu nombre profetizamos ese Dios amor profetizamos predicar ellos han predicado en tu nombre echamos fuera demonios ellos siguen echando demonios en tu nombre hicimos muchos milagros ahora ya no hay milagros en esa iglesia sino hubieron milagros cuando estaban con Dios así como Saúl cuando estaba con Dios estaba normal Dios lo desechó Saúl se quedó sin Dios y el que se queda sin Dios pues Dios ya no sana a los enfermos Dios sana a los enfermos con una persona que está con Dios que me ven y esos son los frutos que la palabra Dios dice por su fruto se conoce el árbol pero ellos en el día del juez se van a acordar porque si había milagros más de 40 años esa iglesia había milagros porque se mantenía en santidad hasta que después comenzaron a comer en la iglesia a vender comida y Dios se apartó de ellos la comida en una iglesia es veneno ahora señor primeramente por el dirigente que le permite lamentablemente ahí el dirigente permitió que vendan comida que vendan cosas aleluya quien vive hay que tener cuidado que ahora por nosotros también no vaya a ser que caigamos la vida dice el que esté firme mire que no caiga entonces Dios levanta esta iglesia porque ya ahí en Dios amor ya Dios no estaba eso lo dijo el señor y por esa causa nos denunciaron con orden de cautura aleluya mire que clase de aleluyas y el que me denunció es mi pastor Antonio Rivero de Sos él fue mi pastor yo aprendí muchas cosas de él aleluya lo que no aprendí es cuando el diablo se le metió y comenzó a hacer obras diabólicas a vender comida en la iglesia es una obra diabólica quien vive a su nombre la oración entonces esa es la apostasía que la Biblia habla la apostasía es alguien que conoció a Dios y conoció señales similares y se volvió atrás y comienza a ser un hipócrita eso es lo que pasó también con el pueblo judío la hipocresía que vive y los hipócritas predican pues predican mejor que nosotros todavía ya su nombre aleluya aquí habla en hebreos escuche escuche y gráveslo bien dice en hebreos capítulo 5 versículo 11 adelante acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír los hebreos serán tardos para oír ojalá usted no sea tardo para oír hay que ser prontos para oír aleluya y hay que ser hacedores la palabra de Dios los hebreos serán tardos para oír aleluya versículo 12 porque debiendo y hacer maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido es niño en la manera de pensar la ley es para los niños nosotros debemos ser niños en la manera de pensar en la malicia no en la manera de pensar en la manera de pensar tenemos que ser maduros hay que madurar aquí examines usted mire acá ya tenían años de cristianos pero no crecian nada y tenían que siempre estar dando leche espiritual la leche quiere decir que arrepiéntete hablarle de las obras carnales de la luteria y la fornicación las borracheras entiende y a un cristiano que ya se convierte en el ejército ya no se necesita hablar de eso porque ya se repite open se le habla a los que no conocen se le habla que la borrachera es pecado que te lleva a la condenación eterna pero a un miembro ya no ya no se le habla eso porque ya pues ya pasó ese tiempo que me ven es lo que está diciendo aquí porque debiendo ser ya maestros maestros la palabra de Dios gloria al señor después de tanto tiempo ya tenían tiempo en el evangelio aquí también hay hermanos que tienen años pero no crecen no crecen aleluya porque no merita la palabra de Dios no hace nada para Dios no sale a buscar almas para predicar ese evangelio se vuelve un niño para que te va a dar yo sabiduría pues si no usted no utiliza la sabiduría Dios le da sabiduría al que quiere predicar ahí se le da sabiduría al que trata de hacer su voluntad y a su nombre debiendo ser maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño que cosa es niño pero Jesús dice que es niño en la malicia y en la manera de pensar hay que ser maduro hay que crecer crecer y ser maduro en la manera de pensar en la manera de predicar la palabra de Dios y a su nombre vamos a ver en la edad de la inocencia abra su biblia así tenemos que ser nosotros como los primeros hombres que estuvieron en la tierra ahora su libro en Génesis capítulo 20 versículo 3 adelante y va a escuchar va a saber también de los ungidos de Dios hay ungido de Dios y hay cristianos que son miembros ahora Señor en esos tiempos también hay ungido de Dios y con el ungido de Dios tenga bastante cuidado aleluya porque el ungido de Dios lo unge Dios aleluya usted se convirtió por la predicación de un ungido de Dios se bautizó por un ungido de Dios aleluya ya y a ese ungido de Dios usted tiene que tenerle respeto porque si no se muere aleluya aquí dice la Biblia vamos a leer porque no leen esto no conocen nada como dice el ungido serían maestros hay que darle esto ya leche que vive dice en Génesis capítulo 20 versículo 3 adelante pero Dios vino a Amelé en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres y a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido está escuchando que cosa es Amelé muerto he aquí muerto eres que le habla Dios Dios le está hablando he aquí tú eres muerto a causa de la mujer que has tomado porque tiene su marido y su marido es profeta y ese profeta es el ungido de Dios le toca a su mujer olvídate te mueres aleluya porque es un ungido de Dios gloria al Señor y cualquiera que tocaba a un ungido de Dios inmediatamente era muerto Jezabel por eso le dice a Jehov le fue bien a Sirre que mató a su Señor Sirre mató a su Señor y lo mataron inmediatamente porque era el ungido de Dios era un rey Sirre lo mató inmediatamente lo mataron que vive ya y acá este no mató a nadie sino que tomó a la mujer de Abraham y porque la tomó porque le había dicho que era su hermano y si era hermano me entiendo donde estaba si era hermano ya pero si habían casado porque no había mucho acuerdo de Dios en los tiempos y vivían en la inocencia no estaban en la ley eran niños en la malicia y maduros en la manera de autuar ya ellos no tenían malicia y por no tener malicia es que se pone de acuerdo este Abraham con con su mujer para que la mujer diga que era su hermano yo también decía que era su hermano y como la mujer era hermosa y Abraham tenía miedo que por causa de su mujer lo vayan a matar entonces por eso se pusieron de acuerdo di que eres mi hermana yo también vaya así que tú eres mi hermano y somos hermanos entonces se había entrado a este como se llama a este lugar donde estaba el rey Amelé Abraham y su mujer y le dice que esa persona es su hermana y como es su hermana y era pues una mujer hermosa entonces Amelé la toma por mujer y ahí es donde Dios le habla antes que la tome por mujer le dice muerto eres y tú la tomas aleluya que vive no solamente que tome una mujer que le haga daño a un ungido de palabras también es muerto así como se murió esa mujer hace poco que habló mal de un pastor de acá que Dios lo ha ungido el pastor no lo pone un pastor ni un hombre lo pone Dios es Dios que le unge Dios que le dice este es pastor y punto así también Dios me ha puesto de pastor aleluya a mí no me ha puesto de pastor el hombre me ha puesto Dios Pablo dice a mí nadie me ha predicado dice si no Dios me habló del cielo y me puso por ministro aleluya que me ven Dios lo puso por ministro ministro es lo que Dios llama entonces acá también Abraham era un ministro de Dios era profeta vamos a leer escuchen pero Dios pero Dios vino a Milé en sueños de noche y le dijo he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado la cual es casada con marido aleluya hay que respetar la mujer casada porque tiene marido versículo 4 más a Milé no se había llegado a ella intentó tomarla por mujer pues no se había llegado y dijo señor matarás también al inocente no me dijo él mi hermana es y ella también dijo es mi hermano con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto dice Amé le se defiende lo ha señor y le dijo Dios en sueños yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no permití que la tocas pasó eso porque Dios no permitió que la tocas porque Dios no quería que se muera Melé así es antes que la toque y se iba a caer muerto antes que la toque y me ve pues está diciendo eso yo no permití que la toques yo no permití y le advirtió pues si la tocas eres muerto Dios es el que hace morir y el que hace vivir el que hiera y el que sana versículo 7 ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta que cosa es Abraham profeta un ministro de Dios ungido de Dios devuelve devuelve la mujer porque su marido es profeta y orará por ti y vivirás y si no la devolvieres sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos entonces Abimale se levantó mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas las cosas todas las palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera después llamó a Milé a Abraham y le dijo que nos has hecho en que pequé contra ti que has traído sobre mí sobre mi reino tan grande pecado lo que no debiste hacer acecho conmigo dijo también Abimale Abraham que pensabas para que hicieses esto le está reclamando que me ven y Abraham respondió porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer a la verdad también es mi hermana hija de mi padre más no hija de mi madre y la tomé por mujer está confesando a la verdad también mi hermana es hija de mi padre pero no de mi madre y la tomé por mi mujer porque eran como niños en la malicia aleluya quien vive ya y esto Dios lo permitía en aquellos tiempos el libro de Génesis es el libro de la inocencia donde las personas vivían inocentemente no había ley la ley viene después el libro de los seis otros ahí ya viene la ley y el pecado el hombre lo conoce por la ley aquí en esto no había pecado era su hermano hombre y hermana que a mí está declarando y la tomé por mi mujer que le mintió no le mintió pero le dice por qué le dijo así porque no hay temor en ese lugar y por causa de su mujer lo podían matar y a su nombre a su nombre ahora vamos a otro pasaje en gloria señor primera de Samuel abra su biblia gloria señor vamos a hablar de los ungidos de Jehová gloria a Dios quien vive escucha por el medio no levanta la mano por el medio se escuchan por el medio levanta la mano se escucha si se escucha porque me dice que cuando hay mucha gente se escucha pero si escucha aleluya si no lo levantaría la mano ya y como escucha vamos a leer ahora a donde aleluya quien vive Samuel 24 10 dice la palabra de Dios así he aquí has visto han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos de la cueva y me dijeron que te matase pero te perdoné porque dije no extenderé mi mano contra mi señor porque él es ungido de Jehová él es ungido de Jehová aprenda a respetar usted grábese bien eso aún ungido de Jehová no lo toques si usted lo toca ya pues es cosa suya aleluya ni con su boca porque Dios lo toca con su boca esa persona que ha sido separada que ya no va a ser miembra lo tocó a un ungido de acá a un pastor con su boca lamentablemente aleluya no se toca no se escandalece el evangelio que me vean mire el rey David respetaba eso el rey David y usted quiere ser salvo tiene que ser como el rey David también temeroso de Dios Dios se lo puso a esta persona al rey Saúl porque lo estaba persiguiendo ya Saúl ya Dios lo había desechado a pesar de que Dios ya lo había desechado entonces lo pone para que lo mate Dios se lo puso pero él no lo mató él solamente sacó un pedacito de su manto para enseñarle y no sé otras cosas después le dice mira Jehová te ha puesto en mis manos para que te mate pero yo no he querido matarte porque eres el ungido de Jehová entonces y mira para que sepas que yo estaba a tu lado mira la punta de tu manto Saúl mira la punta de su manto le falta un pedazo ese pedazo que te falta lo tengo aquí en mis manos para que sepa que yo estaba a tu lado para matarte pero no he querido matarte y ahí es donde dice pues no tocaré al ungido de Jehová hay que respetar hay que respetar Saúl era ungido de Jehová estaba caído pero no porque está caído David lo mató no usted no mire que este caído ah este está en pecado no sé qué y se va encima de nada si es su superior respetelo así esté caído yo a mi pastor Antonio Rebello yo lo respeto él está caído ya él está caído pero yo lo respeto y no lo toco que me ve hablo para que las almas se salven una cosa es hablar para librar a las personas que quieren ser salvas el justo sirve de guía a su prójimo más el camino a los impíos les hace errar aquí no hablamos para criticar a otra iglesia sino para darle a saber a la gente que quiere ser salva que esa iglesia ya no está con Dios sino que está siendo engañada el Señor Jesús un día le va a decir apartados de mí malditos sacerdotes de maldad pero otra cosa no podemos hacer quien vive y es lo que hizo David también él no estiró su mano contra el ungido de Jehová era su enemigo lo perseguía y Dios se lo puso para que lo maten Dios le dijo está en tal lugar anda ahí ahí está te lo pongo en tus manos pero David fue dormidos todos Dios había puesto un sueño profundo ahí se ven que han dormido los guardaespaldas sus soldados todos y las espadas ahí todas prendidas aleluya David podía verlo matar inmediatamente dice que Dios le puso sueño para que se queden dormidos y David entró se paseó por ahí le cortó la punta de su mano y se fue que me ven y David le enseña mira mira para que sepas que Jehová te ha puesto en mis manos pero yo no te quise yo no tocaré al ungido de Jehová entonces Saúl dice tú eres más justo que yo por un momento pues otra vez seguía persiguiendo lo que me ven el que se cae se cae para siempre aleluya quien me ven ahora primera de Samuel capítulo 26 versículo 9 vamos a ver que dice acá aleluya dice la palabra de Dios y David respondió a Abisai no le mates porque quien tendrá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente está escuchando si a quien le quería matar ahora señor a un ungido de Jehová David perdona la vida de Saúl ahora señor quien vive el único que no perdona se llama Satanás es el que no perdona pero un hombre de Dios si perdona usted perdone también aleluya quien vive aprenda a perdonar y aprenda a caminar prudentemente como hombre de Dios y mujer de Dios sin pleito sin contiendas aleluya dice aquí en el versículo 9 y David respondió a Abisai no le mates porque quien tendrá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente aleluya una vez más le digo Saúl estaba caído Dios lo había desechado pero era el ungido de Jehová porque yo lo había ungido estaba caído pero Dios era ungido de Jehová porque él fue el primer rey de Israel Dios lo mandó a ungir a través de Samuel quien vive así es así Dios lo había puesto a pesar que estaba caído estaba presidiendo a David quería matarlo le hacía guerra y alguien lo quiso matar no no lo mates ahora es lo que dice que no le mates porque quien tendrá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente eso gráveselo bien ya así esté caído el siervo de Jehová usted no intente hacerle daño quien vive a su nombre salmos vamos al libro de los salmos aleluya gloria o primera de crónicas primera de crónicas vamos a la primera de crónicas vamos a leer y a su nombre estoy leyendo esto para que usted no cometa errores porque algunos van a perder su salvación por cometer errores aleluya primera de crónicas 16 22 dice así aleluya abra su biblia conozca su biblia ahora señor dice la palabra de Dios no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas está escuchando si no toquéis dijo a mis ungidos quien dijo Jehová 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 le dice al diablo el diablo tiene esa orden pues el diablo no puede hacer nada si yo ya me hubieran matado se cree que el diablo no quiere matarme aleluya al diablo le gusta que haya esta población de por ser la que se le hemos quitado a él pero acá tiene una orden él tiene una orden ahora señor no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas el diablo tiene una orden él no puede hacer nada otro pasaje aleluya y a su nombre salmo 105 para que aprenda porque lo que está escrito eso tenemos que nosotros guardarlo pues se lee se medita no solamente el nuevo testamento toda la palabra Dios es limpia dice la Biblia y ¿y qué más? y escudo para los que en ella esperan usted lee la Biblia se conforme la Biblia usted está esperando en Dios salvos 105 versículo 15 dice así no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas otro pasaje por otro no está escrito esto para que usted haga lo que la Biblia dice no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas aleluya aquí por ejemplo este Jezabel sabía que Jehú de parte de Dios tenía orden para que la mate ellas cuando lo vio a Jehú y quiso tentarlo en el adulterio se pintó todo eso un cristiano no se pinta se atavió los ojos se los pintó la boca se los pintó y se asomó por la ventana cuando llegaba este Jehú en su caballo a este y estaba allá mirándolo a que hora llegaba ya sabía la hora que llegaba y cuando llega Jezabel cometió un error terrible cual error terrible que no sabía que Jehú ya no era un príncipe sino era un profeta un profeta entonces el profeta si podía hacer algo que Dios le dice que haga pero un príncipe no a un príncipe se va contra la mujer del rey inmediatamente lo matan por eso que allí para tentarlo Jezabel sabía que era este un príncipe o sea como decir acá un diácono ya un diácono lo ponen los hombres al príncipe también lo ponían los hombres pero al rey no lo ponen los hombres al pastor no lo ponen los hombres al profeta no lo ponen los hombres lo pone Dios que beba entonces ella era la esposa del rey acá y también tenía esa categoría y cuando se acerca a Jehov lo tienta ella sabía que era príncipe lo que no sabía ella era que Jehová en ocultas lo había hecho ungir así es así para qué para que Isabel se caiga así como se cayó Dios le dice a un profeta anda y ungele a Jehová en secreto él estaba con los príncipes ahí sentados conversando que estaría haciendo y llega el profeta así corriendo con el aceite y todo y le dice ven ven Jehov para acá y se lo lleva a un lugar y dice vengo en el nombre de Jehová que te ha ungido como profeta en este lugar y vas a hacer esto esto ya le dijo todo lo que tiene que hacer y le echó el aceite y después se va se va corriendo el profeta que lo ungió entonces nuevamente Jehová va a la reunión y le dice ¿qué te dijo ese loco? Jehová no le dijo nada porque le dijo que es en secreto ah por ahí algunas cosas que me ven porque lo lleva pues ven para acá le dice y lo lleva un sitio y después sale corriendo y se va y los demás principales le dicen oye ¿qué te dijo ese loco? Jehová no dijo nada que me ven usted no declare lo que Dios le dice a usted ya salvo que le diga que dé el testimonio ahí sí pero hay cosas que Dios habla y Dios no puede hablar yo he recibido la palabra de Dios antes que me cometa el evangelio hay cosas que yo si le puedo hablar pero hay cosas que yo no le puedo hablar igual Jehová también ya lo unge y le dice las palabras que va que va a ser Jehová exterminar la casa de acá y uno de esos era Jezabel entonces cuando regresan donde están los príncipes él le daba como príncipe hoy le dice y ese loco ¿qué te dijo? ¿para qué vino te llevó y se fue corriendo? Jehová no dijo nada ¿quién vive? yo ya pero ya era ya era profeta y después se va y aparece por la ventana en una casa de segundo piso y le dice Jehová ¿le fue bien así de que mató a su señor? le está mira le está tentando y a la vez amenazándole así la ramera te manda doble cosa lo está tentando y a la vez amenazándole aleluya si tú atiendas contra mí ya sabes lo que te va a pasar así no le fue bien así que si tú te atiendas contra mí tampoco te va a ir bien pero ella quería hacer una conversación con él para tentarlo ¿quién vive? para eso se había se había como se llama ataviado se había pintado los ojos la boca con antimonio ¿quién vive? solamente una ramera se pinta ya entonces ya Jehová ya era un profeta ya era ungido por Jehová y él grita ¿quién está ahí? y se aparecen dos o tres eunucos dice la Biblia primera vez capítulo 9 ahí está dos o tres eunucos eunucos porque cuidaban a Jezabel Jezabel era esposa del del rey que ya había muerto pero la seguían cuidando hombres eunucos para que no tenga una relación carnal con uno de ellos ¿quién vive? entonces aparecen dos o tres eunucos por la ventana donde estaba Jezabel y dice Jehová arrójenla a esa maldita dice y la arrojaron y él con el caballo le pasó por encima y la mató ¿quién vive? y la llega a matar a Jehová ya no le pasó nada porque ya era un un hijo de Dios y era igual que un rey era un ministro del señor ¿quién vive? pero él no era ministro antes no era ministro sino era solamente un un príncipe y príncipe no podía tocar a una mujer de rey pues lo mataban a Jehová no lo mataron ¿quién vive? a su nombre y acá dice la palabra de Dios aleluya no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas aleluya vamos ahora a otro pasaje ¿quién vive? en primeras crónicas ya leí primeras crónicas ¿no? si ya entonces ahora vamos a pasar a salmos 26 ¿quién vive? aquí habla de los ungidos del Señor que no se le debe de tocar Salmos capítulo 26 hay muchos más pasajes pero después vamos a leer algunos de ellos ahora Señor para que usted respete no se condene con su boca en la lengua está el poder de la vida y el poder de su, de la muerte que vive en Salmos 26 ahí vamos a ver que dice gloria al Señor, aleluya 26 dice la palabra de Dios, gloria al Señor ahora conozco que Jehová salva a su ungido y lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra gloria al Señor aleluya aquí es una oración del salmista David pidiendo la victoria está en guerra gloria al Señor y dice en el versículo 1 Jehová te oiga en el día del conflicto el nombre de Dios de Jacob te defienda te envíe ayuda desde el santuario y desde Sion te sostenga haga memoria de todos tus ofrendas y aceite tu holocausto te dé conforme el deseo de su corazón y cumpla todo tu consejo nosotros nos alegramos en su salvación y alzaremos alzamos alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios conceda Jehová todos tus peticiones ahora conozco que Jehová salva a su ungido lo irá desde sus santos cielos y con potencia salvadora de su diestra ¿quién vive? Dios acá está hablando David gloria al Señor está diciendo que haga memoria de todas sus ofrendas mire la ofrenda nos ayuda con la ofrenda nos trae salvación también gloria al Señor Dios se acuerde de las ofrendas haga memoria de todas tus ofrendas y aceite tu holocausto y ya ahora ¿cuál es el holocausto que estamos haciendo? el mes de el mes de qué? de julio estamos ayunando es como ser un holocausto a Jehová ¿quién vive? estamos golpeando la carne no comemos durante el día todo el mes de julio gloria al Señor aleluya el Señor dice en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré entonces el Señor no defiende pues si rompemos el ayuno y después nos animamos es peligroso porque el enemigo te va a acusar inmediatamente te va a acusar este te prometió ayuno y no lo ha cumplido déjame tocarlo y lo va a tocar ¿quién es el que acusa? el diablo el diablo el diablo es el que acusa acusa a los ungidos de Dios aleluya ¿quién vive? a todos acusan sino que el diablo tiene una orden no tocarás a los ungidos de Jehová así es así por eso Pablo dice pues y yo me juzgo yo mismo el que me va a juzgar es Dios porque Dios lo ha puesto a Pablo Pablo es un ungido de Jehová ¿quién vive? Cristo no se puede acusar a nadie usted no acuse a nadie respete a Dios témale a Dios aleluya ¿quién vive? Cristo y camine como cristiano pues hoy día venió ayer llegó una señora que ha vivido en la casa de unos aleluyas y estos aleluyas le han votado y como no ha pagado no sé qué el gas algo así y después que le han votado ella ha tratado de pagar las señores católicas a tratar de pagar el gas que he consumido pero le tratan mal dicen el aleluya dice hasta me mienta la madre dicen que terrible ya han quedado marido y mujer disciplinados porque están como Ananés y Zafira están disciplinados ya y ya le he dicho a la señora ahora ellos quedan fuera de comunión si usted sigue teniendo problemas con ellos acuda al juez y dígale lo que le hacen ya yo ya quedan fuera de comunión porque no se puede tener mismos así ¿cómo mismo va a estar mintando la madre a una mujer anciana y la ha votado sabe que no tiene recursos y le sigue queriendo cobrar no sé qué cosa dice pastor yo ya le he pagado dice ya le pagué también me cobró el gas que había consumido ya se lo pagué ya le dejé su casa ahí pero me sigue molestando y es un anciano pues aleluya incluso sin peinar se viene aleluya ya ha quedado disciplinado él y su esposa porque su esposa como miembro tenía que haber dado a saber al pastor que su esposo está haciendo eso si quiere salvarse y que salvar a su esposo no quiere salvarse es cosa de ella que me vean usted no puede participar de pecado ajeno usted vea que hay pecado háblale al pastor sea su esposo o su esposa háblale al pastor esa mujer que fue expulsada el esposo colaborador dicen que es y no avisaba le ha tirado un golpe que casi lo ha matado y no ha avisado nada y todo se ha acumulado y ha llegado al colmo cuando el pecado llega al colmo entonces Dios lo desecha aleluya pues es que te dé cuidado usted le diga ya peco y no me pasa nada no te pasa nada espérate que después te va a pasar todo porque dice no yo hago esto y no pasa nada yo hago esto y no pasa nada si va a pasar al final es lo que pasaba con esa mujer pegaba a sus hijos de otra iglesia la denunciaron que todas las madrugadas hacía gritar a sus hijos no sé por qué les pegaba aleluya y miembro de la iglesia pide botar a cosecha y el esposo sabía eso y no dijo nada 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 están igualito que Ananias y Zafira Ananias y Zafira los dos murieron porque se habían puesto de acuerdo para sustraer de la ofrenda de Dios que me ven si uno de los dos no estaba de acuerdo entonces se libraba ellos se habían puesto de acuerdo y si usted ve que su esposa o su esposo hace y usted no dice nada para que no se pide usted está encubriendo pecado participando de pecado ajeno así de sencillo que me ven hablando de pecado ajeno por ahí viene una hermana miembra colaboradora creo que es pastor dice estaba trabajando en la casa de tal persona miembra de iglesia y no he podido dormir dice tengo unas pesadillas terribles y no sé qué más y anoche tenía un sueño que un perro está ahí en esa casa porque estaba orando porque tengo esas pesadillas y soñó que un perro vivía ahí en esa casa y ¿qué hago pastor? simplemente salas de ahí no sé si se habrá salido que me ven increíble imagínense que un perro estaba en su casa pero antes de eso tenía unos sueños terribles unas pesadillas ahí en esa casa no sé qué cosa veía gloria al Señor aleluya a veces uno es convertido y está en comunión y el otro también es convertido pues no está en comunión no obedece se llena de demonios así de sencillo así de sencillo y uno no puede participar en una casa que está con demonios ¿para qué? si no es su casa usted no va a poder limpiarla porque no es su casa el dueño de la casa tiene que limpiarla ¿quién vive? a su nombre aleluya ojalá que ya haya salido porque si no se contamina ya Dios le mostró en otras palabras está mostrando tú no debes estar acá mira lo que pasa acá gloria al Señor no sé si se salió o no se ha salido hoy día va a pasar cena posiblemente estar aquí ¿quién vive? a su nombre gloria al Señor hay que ser como niños en la malicia y maduros en la manera de pensar hay que madurar en la manera de pensar gloria al Señor y niños en la malicia en la malicia hay que ser niños en la manera de pensar hay que ser maduros algunos hacen lo contrario después viene el pastor y piensa mal de usted ¿por qué piensa mal de usted? porque alguien de repente le dijo algo del pastor y usted le creyó no es como niño ni niña sino que es maduro en la manera de ¿cómo se llama? de la malicia aleluya la Biblia dice que hay que juzgar con justo juicio y no según la apariencia ¿ya? juzga con justo juicio el justo juicio es que usted tiene que ver el pecado y con dos testigos si no cierre su boca y ore al Señor ¿quién vive? que me dijo Julano de tal métale un martillazo en la boca a esa persona que te dijo abra su Biblia y aquí terminamos Jeremías 9 aquí nos va a soltar el profeta Jeremías aleluya ¿quién vive? Jeremías capítulo 9 dice la palabra de Dios así aleluya 9 ¿qué? 9 y 4 adelante ¿ya? 9 y 4 adelante aquí terminamos ¿ya? aquí nos advierte la palabra de Dios que entre el pueblo de Dios van a haber hermanos que hablen cosas que no deben de hablar y eso hay ¿o creen que la Biblia está escrita por justo? no, eso hay y uno quiere ser salvo tiene que cuidarse aleluya me habla algo que que me está hablando ahora Señor que parece cierto usted dígale cierra tu boca Satanás no se habla de su prójimo no acuses para que no seas acusado hipócrita primero sácate la viga de tus ojos dice así o no hipócrita primero sácate la viga de tus ojos para que puedas sacar la paja del ojo ajeno esa persona que te mete en cizaña es un hipócrita igual que los judíos que me ven dice así guárdense cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza está así en su vida o no guárdense cada uno de sus compañeros compañeros de trabajo compañeros en su casa lo que sea y en ningún hermano tenga confianza si hermano de padre madre o hermano de la iglesia no tenga confianza no tenga confianza no se confíe yo siempre le digo desde que me atré yo no me confío en ningún hermano nada mi confianza es Dios usted su confianza debe ser Dios también converse con Dios pregúntele a Dios ore a Dios y Dios le va a responder porque él dice clama a mí yo te voy a responder guárdese cada uno de sus compañeros y en ningún hermano tenga confianza ¿por qué? porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando predicando pecado y el pecado no se predica se predica lo santo las cosas de Dios eso se predica no se predica pecado ¿quién vive? Cristo usted habla de un hermano usted habla del pastor de un día con el colaborador usted está predicando pecado y pecado no se predica está escandalizando y el Señor Jesús dice mejor es que te amares una pira en tu cuello y te tienes al mar antes que ser tropiezo para estos que creen en mí usted está mandando almas al infierno cuando habla mal de una hermana o de una hermana o de un pastor usted está mandando almas al infierno está diciéndole mejor es que estés como estás porque en la iglesia mira donde hay mil aros hacen esto y le habla la Biblia dice calumniando que vive versículo 5 y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad acostumbrado su lengua a hablar mentira se ocupan de actuar perversamente su morada está en medio del engaño por muy engañadores que quisieron por muy engañadores no quisieron conocerme dice Jehová el que engaña no quiere conocer a Dios por eso Pablo dice velar debidamente y no peques porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo algunos no conocen a Dios el que habla de su hermano o de alguien no conoce a Dios así es así habla de Dios pero no lo conoce a Dios no si usted lo conoce va a saber que Dios no le gusta que esté hablando usted de su prójimo ahora se que me ven usted es joven hombre o mujer cuando quiere casarse no esté hablando con nadie de su matrimonio que me gusta juzgar una de tal juzgar una de tal que no sé qué que te parece olvídese de eso hable con Dios y no le cuente a nadie a nadie que me ven le cuentas a ese que le cuentas se va a casar con la otra persona eso que ha acontecido varios por contar aleluya por ahí uno que quería casarse uno o una no sé qué quería casarse con un hermano y le mandaba cartas con otro hermano con ese que le mandaba cartas con ese se casó la hermana y el otro por contar después había otro otra acá debe estar aleluya que se quería casar con uno que está por ahí expulsado ya se quería casar y se llamaba por celular después llega su prima y le habla y que no sé qué que el yone y no sé cuánto y que es que voy a casar con él y después le dice a ver muéstame tu celular se lo muestra y le anota el número del tal yone aleluya después de una semana el yone ya estaba de novia con la persona que le robó el número a su prima que me iba aleluya se da cuenta para qué usted habla que se quiere casar con alguien le anotó el número y le comienza a hablar soy prima de tal persona y el yone como era aleluya y le dijo que quería conocerla y la conoció y se llegaron a casar pero horriblemente que me iba aleluya porque porque habla pues no se habla usted quiere casarse usted y Dios no hable con nadie usted puede hablar con el pastor luego con su familia así pero no esté hablando pues al hermano o la hermana que no sé qué que por aquí por allá y que te parece aleluya ahora te va a decir me parece mal después de repente te la quita ahí porque ya te digo que le parecía mal pues te desanimó después sale casando soy cosa que ese desanimó que me iba eso ha habido acá bastante y sigue habiendo ¿por qué? porque los hermanos pues chi 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 no haga eso guárdense cada uno de sus hermanos y de sus compañeros obedezca lo que dice Dios ya obedezca lo que Dios dice si usted no obedece te va a caer el diablo te va a acusar y te va a caer que viva no haga eso no haga eso no esté que me quiero casar con él y que no sé qué por allá aleluya que me ven que hay hermanos acá pero que terrible desde antes por ahí alguien me dijo pastor quiero casarme ya pues con quien te vas a caer con la data ya después me dice pastor me voy a ir a visitar su casa estaba bien que comunique bueno y yo para para que quede bien pues le sabes que antes de ir a su casa vas a ir por primera vez no si me ya para que quedes bien ándate por la pollería cómprate un pollo y le llevas ya pastor me dijo y si se fue por la pollería y llega y sale la novia aleluya tenga el pastor me dijo que le traiga esto aleluya que terrible oiga yo hubiera llévaselo al pastor no 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 llévaselo al pastor él iba u otro quería casarse con la joven yo creo que la joven también quería casarse con él pero fue imprudente va un día domingo le toma a las ocho de la mañana le toca la puerta y va bien alterno y su ramo de flores en la mano y sale la hermana y el hermano le dice tome el señor me ha dicho que me voy a casar con usted la hermana lo desconoció y le tiró la puerta ¿por qué? porque estaba con su familia increíble tomando desayuno ¿y qué iba a hacer allí? lo único que hizo es tirarle botarle sus flores por afuera y cerrarle la puerta ¿quién me va a hacer? aleluya después se quejaba a mí se quejaba ¿para qué se queja a mí? ¿qué culpa tengo? yo era soltero y me decía este hermano Córdoba mira los que se van a bautizar están orando para su bautizo así como oramos acá de allí vamos a a buscar en esta cochada una esposa para mí y otra para ti así me dice yo me reía en esta cochada ¿cuál cochada? aleluya cristiano no habla de cochada en este grupo de hermanas vamos a buscar una esposa muy diferente yo me reía con los hermanos y allí me contó hermano yo tenía una hermana que éramos bien amigos y yo sabía yo los veía conversando así que ya eran esposos conversaban allí en la iglesia en el local y después me cuenta yo me fui y dice le llevé flores y me tiró en la puerta de la cara que a mí me aleluya ¿por qué andas mal? si ni siquiera has conversado que quiere irse a su casa para que te dé una cita de repente o hable con sus padres va a venir un hermano que quiere casarse conmigo entonces ahí es muy diferente pero no le dice nada y se presenta imprudentemente sin que la hermana sepa y va con su ramo de flores tenga hermana Dios me ha dicho que voy a casar con usted aleluya que me ven como la hermana estaba tomando desayuno con sus familiares sin querer los agarró y pon la puerta el otro se fue pues ¿qué haría afuera? que me ven así le digo eso te ha pasado si hermano y acá de esta cochada voy a buscar una mujer y si la busco que me ven aleluya hay que tener bastante cuidado quiere casarse usted no hable con nadie yo cuando me casé yo no hablé con nadie yo cuando ya faltaba una semana hablé con el pastor ya hablé con el pastor nadie sabía y el día de la boda le dice y el de cita aleluya que me ven pues un letreo faltando creo un día así un letreito ahí así como se pone acá y el día de la boda y el de cita y cuando salíamos con mi esposa escuché a uno que pasaba en los micros porque ahí estaba en la calle pasaban los carros y decían aquí se está casando un grandazo decía que me ven aleluya porque había un carro pues lujoso ahí en la puerta aquí se está casando un grandazo bueno Dios habría hecho escuchar eso que me ven aleluya y mal mal no estaba pues estaba casándose un hijo de Dios un grandazo que me ven entonces haga lo que la Biblia dice me guárdese de cada hermano no tenga confianza en ningún hermano respételo como hermano ámelo como hermano pero no tenga confianza aleluya y no esté metiéndose en lío ajeno entre metiéndose en lo que usted no debe entre meterse guarde su santidad porque sin santidad nadie verá al Señor que me ven y para no estar conversando hay que ser como un niño en la malicia usted donde ve que un niño está conversando con otro niño o chismoseando o calumniando ¿no? o si calumnia un niño no calumnia niño es niño ¿quién me ven? y hay que tratarlo como niño y respetarlo usted no maltrate a los niños sepa que haga que usted también es un niño le gustaría que lo maltrate a un adulto no, no porque no sabe qué hacer y menos si son sus padres menos los va a atormentar que me ven si sus padres comienzan a como se llama a castigar a sus hijos entonces ¿dónde va a ir el hijo? el hijo después se va a criar así un poco renegado y usted ya no va a poder aderezarlo porque usted mismo lo hizo así no le mostró amor hay que darle amor a los niños con el niño hay que tener amor con su prójimo también con su enemigo también ¿quién vive? porque la vida dice amarás aún a tus enemigos y si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale beber que me ven a su nombre aleluya entonces eso hay que hacer ahora vamos a la cena ya no les hablo más porque después va a decir mucho nos ha dado el pastor aleluya y tenga cuidado con darle ya que te pareció la prédica del pastor aleluya no le contestes nada ya vamos a San Lucas vamos a orar el Señor Jesús en el Evangelio de San Juan capítulo 6 está haciendo una promesa y esa promesa se cumple en San Lucas en San Juan dice el Señor yo soy el pan vivo que dio del cielo el que comiera este pan vivirá para siempre la cena y el pan que llorará es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo y luego dice el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior si se murió o durmió en el Señor pasando su cena normal el Señor cuando venga lo va a resucitar así como resucitó a Lázaro aleluya y lo va a resucitar para vida eterna los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que estamos aleluya vivos seremos seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar siempre con el Señor el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna yo lo voy a resucitar en el día posterior porque mi carne es verdadera comida mi sangre es verdadera bebida el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en en él pues lo mirado se acontece usted también preica ahora por el fuego también va a acontecer porque usted pasa cena y Jesús está permaneciendo en usted y si no morimos porque Jesús ya viene antes que moramos nos va a llevar San Juan 14 3 a verle y si prepara el lugar vendré otra vez y y los tomaré a mi mismo eso dice la palabra Dios porque dice a mi mismo porque estamos permaneciendo en Jesús el que come mi carne y bebe mi sangre en mi permanece y yo permanezco en él yo permanezco en él aleluya y como permanece nosotros oramos por el enfermo el enfermo se sana quien lo sana el Señor Jesucristo el lo sana no nosotros que me vea oiga el diablo el diablo es diablo pero él conoce al Señor aquí cuando se le pregunta que dice Jesús está aquí y algunos no saben que Jesús está aquí porque no lo conocen quien está aquí Jesús no dice el pastor Córdoba no Jesús está aquí aleluya porque él dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y el diablo sabe eso el diablo lo sabe aleluya Jesús está aquí y él dice no quiero que ayunen porque con ayuno lo vencemos lo derrotamos ¿quién me ven? aleluya dice el Señor dice el Señor ya encontraron 14 3 que dice ahí y si volviere si prepara el lugar y volviere tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis ¿por qué dice a mí mismo? porque cada persona que la va a arrebatar está morando él el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él a ese que permanece Jesús a ese lo va a arrebatar por eso dice vendré y tomaré a mí mismo porque Jesús está en cada creyente fiel ¿quién me ven? dice así o no y ahí 14 23 que dice si me amáis guarda mi palabra y mi padre te amará y vendremos a él y haremos esa es la iglesia de Jesús que tiene señales porque Dios está con nosotros Pablo dice si Dios es con nosotros ¿quién contra? nosotros que me vean así que no somos cualquier cosita por si acaso ya pero esperemos en el Señor no decimos cosas que no convienen no diga ¿quién será mayor de tantos miles en la iglesia la cosecha arriba ¿cuál será? olvídese de eso deje que Dios haga ya Dios sabe hacer bien las cosas aleluya que me ven y ahora San Lucas Jesús en el capítulo 6 versículo 21 adelante ahí habla del pan de vida yo soy el pan vivo que deseo de ir al cielo ahora vamos a ver cómo es eso San Lucas 22 versículo 19 20 dice la palabra de Dios y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo este es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí 20 de igual manera después que hubo cenado tomó la copa diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama ¿está escuchando? ¿sí? ¿está escuchando? la sangre de Cristo se derramó por nosotros y cada vez que pasamos la cena el vino se convierte en sangre de Cristo y nos limpia de todo pecado estamos recordando la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo él era hermoso por nosotros cada vez que pasamos la cena estamos recordando eso y no pasamos vino el vino es ahorita antes que después de la oración ya no es vino sino la sangre del Señor pues si alguno está mal a veces no puede pasar no puede pasar en otras iglesias en Panamá estaba haciendo cena en el momento del vino una mujer estaba adelante el diablo cuando agarra la copa el diablo gritó y tiró lejos la copa y se tiró al piso gritando ¿quién vive? porque ya no es ya no es este vino sino la sangre de Jesús ¿usted cree que Dios miente? Dios no miente después de casa él aquí tomó vino dio gracias a Dios y dijo esta copa es mi sangre del nuevo pacto Dios ha hecho un pacto nuevo con su iglesia con su pueblo no como el pacto que hizo en la ley que invalidaron su pacto sino que este pacto nuevo es que él va perdonando en sus pecados ¿quién nos perdona el Señor Jesucristo? y Dios mismo nos va a enseñar su palabra dice así Jeremías 31 31 adelante él mismo nos va a enseñar usted se esfuerza Dios le va a dar sabiduría usted no se esfuerza va a tener poca sabiduría el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y el que tiene temor va a escurrir a su palabra la va a leer va a amar su palabra la va a guardar en un lugar preferenciado ¿ya? es el que va a dar su palabra entonces Dios te comienza a dar sabiduría y también predica la palabra si usted no predica olvídate que te va a dar sabiduría así lea la Biblia si la lees hay que hacerla pues la Biblia dice que hay que predicar el Evangelio yo leo la Biblia no predico el Evangelio entonces ¿para qué la leo? hay que hacer lo que la Biblia dice predica el Evangelio a todo el mundo a toda criatura el que creyera y fiera bautizado será salvo el que no creyera será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios pondrá las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán y la palabra de Dios no miente la palabra de Dios es verdad amén ya su nombre entonces pasarle conté un accidente que hubo en Chota le conté que un hermano colaborador tuvo un sueño justo cuando estaban velando al que se cayó del tercer piso y él dijo una palabra según la pesadilla que le dio el hermano que lo viendo en el infierno ahí en medio de la candela habló y dijo yo no me voy a venir solo y ahí está Feba y cuando yo vení por acá al siguiente día lunes creo se ha caído uno igualito igualito como se cayó y de la misma altura y así un día gracias a Dios como él oró yo oré al Señor Señor que no le va a pasar a ninguno esto pero si se cayó igualito cambiando unas calaminas el que se murió y se fue al infierno se resbaló en una calamina transparente y se cayó al seco murió el día cuando también igualito cambiando calaminas se resbala en una calamina transparente y la transparente se vino abajo y él se cayó gracias a Dios que no se ha muerto pero si está pues está mal herido creo que lo van a operar ahí en Cajamarca que me ven y por qué porque el día ya comenzó a luchar el primer día que comenzamos el ayuno ese primer día se cae el día por qué porque no fue prudente pues si usted hace un trabajo así tiene que ponerse pues este alguna cosa para que si se caiga no se caiga sino se quede colgado pues hay unas cosas incluso se pone su casco hay que poner su casco ya entonces está arriba debe de precaverse pues aquí hay unos cinturones que se ponen si se llega a resbalar si llega a caer pero se queda colgado y pueden auxiliar que me iban pero si no toma precauciones se cayó se cayó y yo pienso que eso es lo que el hombre dijo yo no me voy solo yo me voy a traer a otro aleluya y casi se lo lleva casi se lo lleva y solito si había subido todavía no había gente en la iglesia nada en la mañana creo que así va a las 7 de mañana si había subido porque sabe pues soldar todo para soldar arriba y se resbale la calamina transparente igualito que el otro y abajo se viene gloria al señor gracias a dios que yo no ha permitido que se mueran porque se podía morir se está cayendo del tercer tercer piso allá en samangay el local tiene dos pisos ya y encima de esos dos pisos el tercer techo un piso más arriba encima de esos el tercer techo él ha estado en el techo prácticamente en el tercer piso que me vean de ahí se ha venido abajo hay que orar se llama durán ya pero dios no tiene una revelación no se que es lo que pasara con nadie nadie tiene una revelación con el hermano pero yo se que el señor lo va a levantar el señor lo va a levantar por supuesto que la iglesia lo está apoyando porque la estaba en la obra y yo no puedo dejar a ningún miembro que esté en la obra y dejarlo que haga sus gatos no la iglesia lo está apoyando ahí en Cajamarca ya los gastos de operación porque lo van a operar no se si lo operaron eso depende de dios porque el hombre puede decir cualquier cosa pero dios puede hacer otra cosa usted cree eso o no yo espero en dios que lo operen o no lo operen pero que dios lo levante amén y cuantos creen que dios lo va a levantar levanta la mano cuando lo levante yo le voy a decir ya el hermano se levantó quien vive yo vendría carimando carimando vamos a ponernos de pie solo el poder de dios puede cambiar tu ser la prueba yo te doy el me ha cambiado a mi no ves que soy feliz sirviéndole al señor nueva criatura soy nueva soy amén vamos a orar y comienza así gloria 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 a dios aleluya 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 gracias te damos señor dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 confirma señor confirma señor confirma señor tu palabra no regrese vacía en el nombre de Jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios santos gracias señor en el nombre de jesús gracias señor amén gloria a dios aleluya bajas manos puede ser una oración de reconciliación para la iglesia hoy día pasamos cena y hay que estar reconciliados con dios amén y también los que vienen primera vez quieren recibir al señor jesucristo como su salvador en romanos 10 8 dice esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que jesús es el señor y creyeras en tu corazón que dio levantó a los muertos serás salvo porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia ya pues la escritura dice que todo el que invocare el nombre del señor jesús será salvo eso dice la escritura y como anunciarán el nombre de jesús sin que nadie les pregunte predique pues soy predicador y como habrá un predicador sin que nadie le envía jesús nos envía a predicar jesús es el que nos está enviando vayan por todo el mundo por ahí que el evangelio a toda criatura el que creer y ser bautizado será salvo es el pensaje que tenemos que anunciar nosotros gloria al señor aleluya y ganar almas para el reino de dios aleluya no sé en qué país se van a bautizar 340 mil personas se han compartido el evangelio según dicen no sé pero en qué país yo aquí de 340 mil no es cualquier cosa si o no tres estallos llenos aleluya y nosotros ojalá 340 personas aleluya se bauticen en 19D yo creo que van a bautizarse más pero ahí no son trescientos cuarenta que se van a bautizar trescientos cuarenta mil o sea que acá se bautiza uno allá se bautizan mil ¿quién vive? no sé qué iglesia será pero así se van a bautizar el problema está que lo bautizan en una laguna en una piscina en un campo en un campo han hecho la piscina así cuadrada de unos 10 por 10 y la han llenado de agua y ahí lo van a bautizar no habrá río por ahí porque le bautizan en un río Jesús no se bautizó en una laguna ni con un vaso de agua Jesús se bautizó en un río en la iglesia aprende con la cosecha bautizamos en un río amén en el río se bautiza gloria al señor los otros quieren bautizar en otra cosa es cosa de cada uno aleluya el problema está que hay otros que no le o sea la gente le gusta el evangelio acá no se bautiza mucho porque dicen no es bien difícil ¿cuál es difícil? ¿y suerte de qué? no es difícil el diablo te puede difícil aleluya difícil porque se le dice que la mujer no ande con ropa de hombre eso era difícil y que el hombre no ande con ropa de mujer hay iglesias que hasta homosexuales bautizan entonces ¿quién no se va a bautizar ahí? le ofrecen la vida eterna personas que andan abundanamente vestidos otros andan en colchor hay mujeres que predican y mostrando sus senos su desnudez que asco entonces hay eso entonces ahí cualquiera se bautiza acá no se bautiza cualquiera porque aquí se bautiza personas conforme a la biblia porque cada pastor va a dar cuenta por las almas así es sencillo en el día del juicio que me ven levanta su mano voy a hacer una oración oye te la hora usted también quiere convertirse en el evangelio bien haces levanta tu mano diga conmigo señor dios dios eterno y todopoderoso te damos gracias en el nombre de señor jesús te pedimos misericordia señor jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el señor y creo en mi corazón que dios padre te ha levantado de los muertos señor jesús límpiame de mi pecado cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida mi vestimenta esté blanco y replanteciente para el día de tu venida gracias padre gracias hijo gracias pito santo amén ya me aplauso para el señor jesús gloria a dios aleluya aleluya aleluya